Y especialmente, claro, las mujeres cuando tienen una edad, porque todo cae, pero las chicas jóvenes, de 17, 18 años, 19, que es ahí donde está la tensión de la carne, en ese punto mágico, ahí están. Isabel, perdona, no me mires con esta cara de asco, pero dragón se pasó con uno de los tres. Te veo yo acercándote a mi hija y te mato, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? 23. Muy mayor. Te mato. Demasiado mayor. Te mato. O sea, la auténtica cosa está casi, casi original de este, o sea, perdonadme, de estas máquinas que aún no huelen a ácido úrico, que están limpias. Pero estás enfermo, macho. Que tienen este olor a santidad, a santidad. Estás enfermo. Sabes que parecen lionesas de crema. Pero vamos. Que parecen lionesas de crema limpias, odorantes, dulces, estos pelos. Que hay niñas, que hay niñas. Bueno, sí. De primer rasurado. De primer... Salvador, que te caña. Que aún no pica. Que te calles. Que estás enfermo. Hola, pero, eh, chicas, perdonadme. Que hay no pica. Hola, chicos. ¿De qué cole venís? Nada. Esta carne que rebota. Esta carne que rebota, joven. Que te calles. Que estás enfermo. ¿De verdad? Y este lleva a casa dos años. Pero que no estamos enfermos. Isabel, que esto es lo santo. A partir de ahí... Estás enfermo. A partir de ahí... Pero tú no eres tan defensor de la cultura que civiliza al ser humano. Pues, macho, aplícate el cuento. Sí, sí. Y queda un rastro rojo allí. Y ese entusiasmo que te quieren enseñar que están liberadas realmente, que ya son mayores, ¿no? Y te lo enseñan... Tú has frecuentado a gente enferma también. ¿No? De tu cuerda. Si la enfermedad es luego cuando tenemos que... Vea. ...que tomar algo para que se nos levante porque no hay nada que nos extiende ya. Esa cosa que tenemos que hacer, Isabel, el sexo por obligación. Un día hay que hacer una tertulia. Sí, que Luisa, no os carguéis ninguna de las dos de... Pero Chani ríe porque sabe que yo estoy en nocierto. Fíjate que los hombres de la mesa no han dicho nada. No me han rebatido nada. Me rebaten todo. Menos esto. Todo. Especialmente casado y Chani. Todo. Todo. Lo que hemos tenido que hacer. Menos mal que la descendencia y la humanidad dependen de las mujeres, porque si dependiera de vosotros, desde luego, se había acabado hace tiempo. Doctrinas ostres. ¿Qué es el matrimonio? Es el sexo por obligación. Es el sexo a la fuerza. Ahora se folla. Un momento. Ya está. Que hay niños, Salvador. Pero tú no eres un defensor de la familia. Los niños son de la familia. Son de rabat. Estás enfermo, que te calles, tío. Allí van sueltos. ¿Ya está bien? Qué horror, por Dios. Pero ¿por qué las mujeres, en cualquier conversación de estas, en lugar de hablar del tema, se imaginan a su hija en esta situación? No puede ser. ¿Por qué será? Pues porque no. Porque hay depredadores como tú, sueltos. ¿Cómo yo? ¿Por qué hay depredadores peligrosos? Y a Chani no le dices nada. Eso no son peligrosos. Chani depreda bambis. Tú, lo tuyo es peor. Bambis, bambis pequeño, ¿eh? Yo no le dices nada. No le dices nada. ¿Por qué? Gracias por ver el video.